Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Paul, así es, el árbitro la ha conseguido correctamente. No irán más lejos. Topan con Té por ahí. Las escuelas se preparan para recibir la pelota. Muchísimo peligro, pero él le será indicado para sacarla. Y va para adelante. Milagros, aumenta, le llega directo al balón. Fierraso, descomunal. Nada rápido que el contraataco. En efecto, debió mucho tiempo la defensa para reagruparse. Y al final, se desespera. Y ahí va una pelota larga. Y sigue, y sigue. Y salió el balón. Y despeja del peligro inminente. La pasa en profundidad a Christian Eriksen. Delany. Ah, no, bueno. Esas no se pueden perdonar. Qué desperdicio. Ahora busca meter el balón. La juega por abajo. La pelota se juega hacia adelante. Y... Está mostrando mucho valor en esa jugada. Christian Eriksen. El árbitro pinta es el final del segundo tiempo. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Dinamarca. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador. Pero sí, las cosas van a mejor. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad y todavía no hay un gol sin quiera. ¡La recupera! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! ¡Presionado con apenas unos minutos que quedan incluyendo el tiempo añadido! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Kyohe Delany Jovier Dinamarca Tienen prisa para llegar al área Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento La maneja en largo El árbitro observa su melón Se acabó el partido Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores ¿Qué piensa usted, doctor querido? Comparta su expertise Si en este partido se hubieran puesto las pilas ambos equipos Habría salido un ganador Ninguno de los dos se aplicó a fondo Un encuentro que no encontró el campo